Muchas gracias. Una gran, digo, a lo mejor para ustedes no sé sorpresa, pero pues había, estabas entre dos fuertes finalmente y en un gran alzarte. Competida, muy competida la terna. Sí, sí, no, en realidad no es ninguna sorpresa, la verdad es que es un trabajo digno de un montón de reconocimientos desde su origen hasta ahora. Entonces, pues yo estoy muy feliz y también la verdad es que no es competencia con mis compañeros. En el camino actoral hay mucho rechazo, hay mucho no, entonces este también va para ellos. No nos dieron nada de tiempo para hablar allá adentro, pero nada, esto se comparte con todos mis compañeros y con mi familia y nada. ¿Qué sentido le da a tu carrera tener ahora esta presión? Pues es el segundo, lo cual es un apapacho enorme para mi carrera, sobre todo porque es un premio otorgado por la gente que también hace cine, que está a mi lado, que me la encuentro en los sets. Entonces, pues nada, es como si tu familia te dijera vas por buen camino y eso es un hola.